Lo primero, yo pienso que se está exagerando en el periódico Reforma, con todo respeto. Nosotros no perseguimos a nadie, no somos como los gobiernos protegidos por Reforma, nosotros respetamos las libertades y respetamos el derecho a disentir. Esto de Reforma lo digo porque en primera plana y como si yo fuese Salinas, sí, calienta. O sea, pero lo otro hay que procurar que se vaya resolviendo de la mejor manera posible. Tenemos casos importantísimos. Gracias. Gracias.